Mi nombre es Delia de Buque, yo soy una de las caras del Alzheimer. Yo estoy haciendo investigación en la Universidad de Miami, tratando de ver cómo encontramos marcadores en el cerebro que pudieran estar relacionados con el Alzheimer a través de los ojos. También una de las motivaciones de estar acá es porque mis dos abuelas padecieron de demencia en la etapa tardía, y yo recientemente he encontrado que uno de los genes de lo que es el desarrollo tardío de la demencia está también en mi organismo. Una de las motivaciones más grandes que tengo es tratar de buscar más financiamiento para la investigación del Alzheimer. Necesitamos buscar la cura del Alzheimer y necesitamos mejores condiciones para poder cuidar a todos los pacientes que están luchando con este tipo de enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.